Bartolina La mano despiadada Desgarró los telares de tu cuerpo alfarero Prisioneros del miedo De tu coraje inmenso Con tu sangre inundaron Fortalezas de piedra y minerales Te volvieron cenizas Te esparcieron al viento Y creyeron librarse de tu fuerza Y por los cuatro vientos Como polvo de estrellas Derramaste semillas insurrectas En la primera lluvia Fecundando los surcos de tu patria enterrada Fermentaban y crecían rugiendo Las miles de mujeres bartolinas Y tu presencia fue más plena que nunca Tu memoria intocada Y sigues renaciendo Bartolina Con un brillo de sol multiplicado Y tu esperanza como manto sigue Bajo la blanca luna emancipada Y... 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 Bartolina Y... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!